Y empezamos la parte política, la parte confidencial, con el respaldo de Trituradora La Roca, producto de alta calidad y tecnología de punta a su servicio. En La Roca usted encuentra plantas trituradoras, retroexcavadoras, cargadores, volquetas, motos, niveladoras y todo lo que tiene que ver con equipos para construcción. Somos una empresa dedicada a la extracción, producción y comercialización de agregados pétreos. Trituradora La Roca está ubicada en el anillo vial oriental a solo 200 metros y los invito a su hotel Atlantis Plaza, un excelente hotel en la ciudad de Cúcuta, cómodas habitaciones, la mejor atención y todo lo que gusta al turista. Hotel Atlantis Plaza, calle Octava, entre Avenida Séptima y Octava. La coordinadora de la campaña de Noemí Zanin en la ciudad de Cúcuta, Marta Garay, nos hace a partir de este momento una invitación a todos los amigos del Partido Conservador y a las mujeres para que acompañen el nombre de Noemí Zanin este domingo. Primero que todo, Noemí representa la ruptura de un paradigma. Este paradigma está establecido que la mujer no puede llegar a gobernar porque no tiene la suficiente fuerza. Aquí no estamos hablando de fuerza física, aquí estamos hablando de la fuerza de las ideas, de una mujer que está preparada, de una mujer que ha tenido resultados esplendorosos a nivel internacional, a nivel nacional en las carteras que ha ocupado. Una mujer que se ha hecho contar porque Noemí ha participado en dos elecciones y que tiene un carisma increíble que puede concitar las fuerzas internacionales alrededor de ella para generar una cohesión alrededor de Colombia para la solución del conflicto armado, de todos los problemas que el país tiene. También estuvo muy movida la actividad del doctor Germán Vargas Lleras aquí en la ciudad de Cúcuta. Una buena participación de un grueso número de personas, como ustedes lo observan en estas imágenes exclusivas de Magazine en la Mira, con el candidato y sus seguidores. Con ellos también hablamos y se refirieron a la campaña y su candidato. Para cambio radical, entre otras razones, el programa de gobierno de Germán Vargas Lleras ha valido de sustento para que cada día aumente en Norte de Santander el apoyo a su figuración política para estas elecciones presidenciales. Hoy la campaña sigue subiendo los niveles de aceptación. Si había personas que no estaban convencidas de que Germán Vargas Lleras es el mejor candidato, hoy están convencidas de que en él encuentra el mejor programa de gobierno y la mejor opción para el país. En esa medida, los niveles de aceptación han ido subiendo en una manera muy satisfactoria para la campaña. Ocaña, según Cambio Radical, ha sido un baluarte importante en la campaña presidencial que Vargas Lleras ha adelantado en todo Norte de Santander. En el municipio, en toda la provincia de Ocaña, hay un voto grandísimo. Creemos que el mejor programa de gobierno es el que está planteando el doctor Germán Vargas Lleras a la presidencia de la República. Cambio Radical espera superar muchos de los obstáculos que se han presentado a lo largo de esta campaña con una excelente votación por parte de los colombianos este domingo. También tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Diego Mora, coordinador de la campaña de Juan Manuel Santos en el departamento Norte de Santander. Hizo un buen trabajo el empresario Diego Mora e hizo también un análisis de la campaña del doctor Juan Manuel Santos para nuestro Magazine en la Mira. Sí, quiero darle un mensaje a todos los nortesantandereanos, a los cucuteños que reflexionen, que hagan un análisis fuera de las encuestas, fuera de las olas, fuera de las tendencias. Hagan un análisis a conciencia de qué han sido estos 10 años para el departamento, en qué se ha mejorado y qué es lo que nos conviene. Dejemos a un lado los apasionamientos, dejemos a un lado aquellas actitudes en las cuales nos dejamos llevar por comentarios y más bien miremos nuestras realidades, miremos lo que conocemos, lo que palpamos, lo que nos toca y de allí tomemos una decisión. Yo creo que el doctor Santos es la mejor solución que tenemos, no sólo para el departamento, sino para el país. Los invito al Centro Recreacional La Pastora, que está en Villa del Rosario, para cualquier evento o agasajo que usted tenga. Centro Recreacional La Pastora, en Villa del Rosario. Voy a ir a la parte comercial. Después de todo lo que hemos hablado en la actividad política, invito muy especialmente a mis amigos televidentes para que observen un diálogo con el ingeniero II Antonio González. Ingeniero experto en el tema minero energético. Será, después de la parte comercial, mi invitado especial esta noche, aquí en Magazine en la Mira. Campo. Centro Recreacional La Pastora. Contra, que하다 está en Villa del Rosario. Medina en Villa del Rosario. Astro Recreacional La Pastora Esqueros.